Dios, porque en la palabra de Dios hay muchas promesas para todos los ser humanos aquí en esta tierra, pero podemos ver que es el ser humano que rechaza todas las promesas que están en la palabra de Dios, porque una de las mayores promesas, una de las mayores bendiciones, es cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás de que, porque tú me has visto, has creído, pero me ha alegrado todo aquel que me ha visto, pero ha creído. Allí está el mensaje, en Mateo 9, capítulo 9, versículo 27. Gloria a Dios. Es el Señor que nos está dando palabra en este día. Gloria a Dios. Esta es la iglesia de Apóstoles y Profetas en Fresno, California. Allí está la doncellita, están las otras. Gloria al Señor, ¿verdad? Y así es como al Señor le ha placido que estemos. Este día estamos gozándonos a través de la palabra. Hermano Elías es el que está predicando en este momento. Gloria al Señor. Y es así como Dios nos tiene reunidos para darle el alabanza, la gloria a nuestro Creador. Dios les bendiga a todos los que van a ver este pequeño video. Dios les bendiga, amados hermanos.